En el último directo, el Dev Zero estuvo platicando de lo que va a estar llegando a Latam la siguiente semana acerca de DMC, así que en base a eso, hagamos algunas especulaciones. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el día de hoy tenemos otro video de Mega Man Exide y en el video de hoy, pues bueno, vamos a estar platicando un poquito de lo que puede estar llegando en las siguientes semanas al servidor de Latam. Bueno, ya tenemos casi confirmado lo que va a llegar el miércoles, a menos de que hagan algún cambio en el último momento o algo por el estilo, pero bueno, vamos a ver a partir de eso que puede estar llegando después. Se supone que por ahí dijeron que DMC puede venir el otro mes, pero pues no sé, puede ser a inicios, finales, medios, les voy a decir la idea que yo tengo. Pero bueno, para eso vamos a pasar a lo que sería la wiki de Mega Man Exide, porque aquí justamente podemos ver los personajes que nos faltan. De igual forma aquí tengo el, ¿cómo se llama? El Twitter de Norteamérica, porque bueno, aquí también más o menos podemos ver el orden y los personajes que nos faltan. Aunque bueno, realmente los personajes que nos faltan no son muchos, que nada más son los SDs. Y ya, es lo de DMC, es lo único que nos falta que Norteamérica sí tiene y nosotros no, ¿cómo se llama? Los SDs y lo de Devil May Cry. Ahora, en base a eso, pues bueno, ¿qué es lo que pienso que puede estar llegando en las siguientes semanas? Vamos a ver la lista de personajes. Tenemos personajes de pool general, que únicamente nos falta uno, que es Bassy Travel. Y que tengo entendido que Norteamérica llegará este miércoles, así que no habrá Die Fest en ningún servidor. En Norteamérica será Bassy Travel y nosotros serían los SDs los que estarían llegando. Entonces, si va a llegar ya Bassy Travel, en una de esas puede ser el último banner que tengamos en este mes. Si es que no es un Die Festival, porque también puede ser la opción de que sea un Die Festival. Claro, 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 claro. Aunque, en caso de que sea Die Festival, pues en teoría ya debería ser el mismo, tanto en Global, tanto en Norteamérica como en Latam. Pues bueno, nos falta Bassy Travel. Die Festival, ya estamos a corriente con Norteamérica. El siguiente sería Die Armor Rico. Ojito con ello. Y ojo, porque también ya está Die Armor Riri cerca. Y después, en cuanto a festivos, nos faltan los SDs, que ya está, les digo, casi confirmado, que serán los personajes que van a llegar este miércoles. Y después seguirían los Halloween. Ya nos faltan los Halloween y Christmas Ico. Seguramente estos los van a terminar separando, porque ya como vi, bueno, como pasó con los últimos, los Gangsta, que sí los separaron. Yo creo que también va a pasar lo mismo con los de Halloween. Una semana será Halloween 0, otra semana será Halloween Vía. Y después, bueno, estará esta Christmas Ico. Ahora, aquí a estos dos, ni se les ocurra que los van a separar, para nada. Es más, de hecho, a este compa de aquí lo van a terminar regalando. Así fue en Norteamérica, por parte de un login bonus de 14 días. El último día regalaban 40 memorias de Second Armor X SD. Así que lo más seguro es que con nosotros pase justo, justo, justo lo mismo. Ahora, en el banner, el personaje nuevo, por así decirlo, será 0. Aunque también se podrán conseguir memorias del mismo SD Second Armor X ahí mismo. Entonces será un banner de estos dos personajes. Honestamente digo, son personajes de segunda generación y todo. Pero considerando todo lo que está saliendo. Considerando incluso a DMC, que fueron penúltimos personajes que salieron en Taiwán. O sea, no tiene nada, nada, nada de caso que vayan a tirar aquí. Es más, si van por 0, o sea, ya olvidadísimo, ¿no? Porque al personaje al final lo van a regalar. Perdón, por X, por X, por X. A X es el que van a regalar. Y si van por 0, pues tendrían que ser muy, 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 muy fan de 0. Y de verdad querer todas las versiones de 0. Y tenerlo en 5 estrellas y todo, para que vayan por el personaje. Porque realmente, este banner es un esquí. O sea, no hay motivo para que vayan a tirar en este banner. Ahora, lo curioso va a ser, o bueno, más bien lo interesante va a ser, ¿qué será lo que sale la siguiente semana? Entonces tenemos el miércoles 19, serán los SDs. Luego, el miércoles 26. Aquí va a estar muy interesante el asunto. Porque una de dos. O sale Dive Festival. Pero si es Dive Festival, vamos a tener todos el mismo. Que será Dive Armor Rico. O va a ser Bassie Travel. Están nada más esas dos opciones. La otra opción, que no la quiero considerar tanto. Pero bueno, también puede existir. No digo que no. Es que vayan a meter DMC. Y que al final DMC no sea como dijo el Dev. Que iba a llegar hasta agosto para nosotros. No, ya llegaría la última semana de julio. Que miren, yo si les soy completamente honesto. Estoy seguro que sí. Si va a llegar agosto, va a ser la primera semana. O sea, porque les haya dicho el Dev. Que va a ser en un mes. Yo no consideraría que va a ser a mitad o a finales de agosto. Yo estoy seguro que va a ser a inicios. Pero bueno, quién sabe. En una de esas sí nos la cambian. De hecho, por nosotros mejor. Si postergan estos dos. Yo creo que sería lo mejor justo que podrían hacer. Pero habrá que ver. Entonces, me da mucha curiosidad. Qué es lo que va a llegar esta semana. Yo creo que incluso la actualización puede ser muy probable para el día 26. Porque si ustedes recuerdan. Dentro del juego. Los CDs sí están en la data. O sea, dentro de nuestra versión de LATAM. Ya están disponibles los CDs. Entonces, yo quiero creer que a lo mejor se pueden aguantar una semanita más. Para lo que sería esta actualización. Y ya una vez pasando esto de los CDs. Ya pueden meter la actualización. Bueno, no, ya pueden. Ya tienen que meter esa actualización. Porque ya esos personajes que pueden salir. Que es Daipar Morrico. O Bassi Travel. O en el caso raro que metan DMC. A esos no los tenemos. Entonces, ya huevo tendrían que meter. La actualización. La UB. La UB de Ultimate Blast. Yo creo que también podría ser a lo mejor hasta el 26. Pero quién sabe. Es más, en una de esas. A lo mejor nos meten la próxima semana. Perdón, este miércoles. Este miércoles 19 ya llega la Ultimate Blast. Y este... ¿Cómo se llama? Estaría llegando también. Si meten la Ultimate Blast. Yo creo que estaría llegando la actualización. La actualización. Una de dos. O viene con Ultimate Blast. O viene con otros personajes que no hacen estudios. Una de esas. Ahora, estos dos vienen con evento nuevo. Entonces, la segunda semana tiene que venir un evento de relleno. Y es que ahí no podemos descartar nada. Porque estos no tienen evento. Daiparico. Bueno, a Daiparico todavía le podrían poner un evento. Le podrían poner, no sé, uno de aniversario. O Bassi Travel. Bassi Travel no tiene evento. O sea, aquí va a estar interesante el asunto. ¿Qué es lo que van a... ¿Qué es lo que van a poner? Obviamente los Halloween tampoco pueden ser. Porque estos tienen evento. Christmas Ico tiene evento. Entonces, a WoW, WoW, WoW. Tiene que ser o esto. O esto. O esto. Una de esas tres cositas. Miren, yo les digo. Yo siento que lo que va a terminar siendo. Es que el 19 de julio vamos a tener a los SDs. Solo es una semana. Luego la semana del 26 de julio. Yo creo que vamos a tener Daifest. Va a ser Daiparico. Y el 2 de agosto vamos a tener a los DMS. Y ya va a ser la primera semana. El 2 de agosto sería Dante. El 9 de agosto sería Virgil. Y el 16 yo creo que sería Bassie Travel. Yo pienso que va a ser algo más o menos así. No sé si ustedes... No sé si ustedes qué opinan. Y en cuanto a las armas limitadas. Pues una de dos. La Miracle Blade la puede seguir dejando ligada a lo que sería Virgil. Por lo cual podría estar saliendo por ahí del... ¿Qué dijimos? Del 9 de agosto. Y el Ultimate Blast pues puede estar saliendo el 26. Y si sale así. De hecho incluso quedarían con las fechas que salió en... Bueno más bien como salió en Norteamérica. Porque en Norteamérica salió el Ultimate Blast. Dos semanas después salió la Miracle Blade. Entonces podría ser algo similar. Podría ser algo similar. Entonces más o menos siento que puede salir ese en agosto. Incluso mediados finales. Yo creo que incluso pueden estar metiendo ya los Halloween. Es decir después de... A lo mejor Norteamérica después de... ¿Cómo se llama? De Die Parmor Rico. Meten los Halloween. Y después ya meten a Die Parmor Iris. Y nosotros pues a lo mejor en las últimas semanas. Pueden estar llegando los Halloween. Y de hecho la cosa es que ya no hay mucho relleno. Entre Die Festival y Die Festival. O sea si se fijan. Nada más hay uno. De hecho bueno les digo que este ya va a salir. Es dos y tres. Hay tres rellenos entre Die Festival. Y todavía nos falta uno, dos, tres, cuatro personajes. Tendrían que separar a los de Halloween. Pero no solo separarlos por una semana. Sino por dos. Es decir que haya... Que sea Die Festival Halloween 0. Die Festival Halloween Vía. Die Festival Christmas Ecos. Sería algo así. Si lo separan así no habría problema. Si no este... No sé cómo lo vayan a hacer. No sé si va a haber como una pequeña semana de descanso. Lo que también podría ser. Pero si ya poco a poco nos estamos acabando el roster de Mega Man X Dive. Lo cual es para pensar. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno de armas ya ni menciono. Armas más faltan estas dos. Después de la Miracle Blade solo es la Fantasia Comet y la Deconstructor. Y ya armas del pool general ya están todas. Ya no faltan ni una sola. Pero bueno me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué orden creen que va a ser el que tome la versión de LATAM? ¿Creen que vayamos a tener a Bassie Travel después de los SDs? ¿O creen que vaya a ser Die Festival? ¿O creen que ya se aloquen y de una vez nos pongan en DMC? Sé que en teoría en sí no es tanto alocarse. Bueno sí es alocarse. Pero considerando como fue en Norteamérica. No es alocarse. Es lo que pasó. Entonces tampoco estaban descabellados ciertamente. Cero dijo que iba a salir hasta el otro mes. Es decir hasta agosto. Pueden hacer cambios a última hora. Es lo que han estado haciendo estas últimas ocasiones. Pero bueno voy a estar leyendo lo que ponen. A ver qué opinan. Por qué personas que van a ahorrar y demás. Muchísima suerte. Y bueno pues espero les haya gustado este video. Espero les haya servido. Ya saben cualquier duda, comentario, opinión. Lo pueden dejar acá abajito. O en el Discord del canal. Que les estaré dejando el link en la descripción. Como siempre muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Que en este momento los vamos a estar viendo en la pantalla. Y bueno no se olviden de dejar su buen like. No se olviden de suscribirse. Y ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias